Ayer te vi, fue más claro que la luna Estimados hermanos, les saludamos con la paz de Cristo Este es el programa del Templo Apostólico Shalom Ubicado en el 339 West Hutchins Place, San Antonio, Texas Con dirección 339 West Hutchins Place, San Antonio, Texas 78221 Con teléfono área 210-364-0913 En la voz del pastor Efraín Veloz Señor Jesús Ponemos en tus manos Este programa Haz Señor prosperar tu palabra que es predicada Hazla prosperar Señor Hazla prosperar Señor como dice tu palabra que así como desciende la lluvia del cielo y no regresa atrás Que así sea tu palabra Que sea prosperada para lo cual tú la has enviado En el nombre de Jesús Amén Leamos lo que dice la palabra del Señor En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5 Verso 8 Sed sobrios Y velar Porque vuestro adversario el diablo Como león rugiente Anda buscando A quien devorar Pero el Señor Jesucristo Lo reprenda Estimados hermanos Vamos a platicar A traer esta enseñanza La que le hemos titulado Satanás Te quiere como trofeo Cuando hablas de trofeos Es aquellos que Tienen un triunfo En carreras En deportes Y estos trofeos los ponen allí en la vidriera Que orgullosa se siente la gente Yo gané las carreras Yo gané el maratón Y tienen aquellos trofeos Con gran orgullo Y hay uno Que anda buscando A quien devorar Te anda buscando No se va a las cantinas A los centros de vicio No se va En los centros de De trafique No Se va detrás De aquellos que tienen la fe En el Señor Jesucristo Se va detrás de los cristianos Los de él Los tiene ya Ahí en su repisa En su Como trofeo Y a muchos creyentes Que se llevó Los sinos Sonegar la fe En el Señor Les hizo ofertas Como las ofertas Que le hizo Satanás A Jesús Después de haber Ayunado 40 días Y 40 noches Fue llevado Por el Espíritu Al desierto Para ser tentado Por el diablo Le presentó La primera Le presentó La segunda Y la tercera Dice Le mostró Todos los reinos Del mundo Su gloria Y le dijo Todo esto Te daré Si postrado Me adorares Satanás Te quiere Como trofeo En la Biblia Tenemos Algunos Testimonios Que nos Hablan De personas Que usó Y los tomó Como trofeo Para avergonzarlos Para hacerlos Caer Para que tropezaran En la integridad De Dios Para que renegaran A la fe Del todo Del Criador Y muchos De ellos Ya los tiene En sus trofeos Allí en su vitrina Mire usted Mire usted Lo que dice La Biblia En el primer libro De Samuel Capítulo 31 Verso 4 Al 6 Y capítulo 9 Verso 12 9 al 12 Saúl Saúl El primer rey De Israel Él recibió La unción Del Espíritu Santo Vino Sobre Él Y profetizaba Cuando dijeron Saúl Entre los profetas El primer rey Que tremendo Que cosa tan grande Saúl Un hombre Bastante grande Perdón De los hombros Sobrepasaba Toda la gente Fuerte Poderoso Que Orgullo Era un Soldado Sobresaliente Sus hijos Le salieron A su papá Pero que Sucede esto El primer rey De Israel Saúl Por el profeta Samuel Y la unción De Dios El Señor Lo mandó A que lo ungiera Como rey Emprendía Emprendía Guerras Tenía Grandes Triunfos Era Poderoso Era Fuerte Valiente Porque la unción De Dios Estaba Sobre Él Cuando él Clamaba A Dios El Señor Le respondía El Señor Le contestaba Señor Debo de ir A pelear Contra los Filisteos Ve Tuya Es la Victoria Y no Importa Que enemigos Vinieran Contra Israel Él Tenía De parte De Dios La unción La dirección Tenía El poder Tenía La autoridad Sus hijos Veían La valentía De su papá Fueron Entrenados En las fuerzas Militares Muy valientes Hijos De Saúl Pero ¿Sabe Usted Que sucede Que Saúl Su Orgullo Su Managloria Lo hizo Pensar Que lo Que él Hacía Y lo Que él Hacía Y lo Que él Hacía Lo Hacía Porque Él Tenía Las Fuerzas Porque Él Tenía El Poder Porque Él Tenía La Autoridad Porque Él Tenía La 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 Valentía Olvidándosele Que Que el Poder Que el Valentía Venía De parte Del Señor Y Comenzó A Desobedecer Las Las Ordenanzas De Dios El Señor Le Decía Le Ordenaba Una Cosa Y Él Hacía Otra Se pone De Acuerdo Con Samuel Para Ofrecer Un Sacrificio Que Normalmente Eso Hacía Antes De Ir A La Guerra Para Tener La Aprobación De Dios Estaba Esperando Lo Que Daron Que Él Iba A Llegar A Las Tres De La Tarde Y Viendo Que Samuel El Profeta El Único Que Tenía La Autoridad Para Ofrecer Sacrificios No Llegaba Con Hombre Yo Mero Prepararon El Sacrificio Y Él Se Tomó Una Autoridad Que No Le Correspondía Violó Los Principios De Dios Que Tremendo Esto Que Sucede Andaba Como Dice El Apóstol Pedro En Capítulo 5 Verso 8 Como León Rugiente Andaba Andaba Buscando A Quien Devorar Satanás Quería La Cabeza De Saúl Y De Sus Hijos Para Ponerlo Como Trofeo Y Que Comienza A orar A Dios Y Dios No Le Responde Ni Por Sueño Ni Por Orin Ni Por Profeta Y Viéndose En Esa Condición Se Expuso A Ir A Buscar A Una Bruja A Una Divina A Una Mujer Que Adivinaba Le Dijo A Uno De Sus Siervos Búsquenme A Una Mujer Si Aquí Tenemos A Una Mujer Pero Se Vistió Con Nuestra Vestimenta Para Que No Lo Reconociera Que Era El Rey Saúl Finalmente Finalmente Llegaron Con Aquella Mujer Le Dice Saúl Quiero Que Me Hagas Traer A Quien Yo Te Dijere A Quien Te Hago Traer Hazme Traer A Samuel Y Cuando Le Dice La Mujer Comenzó A Ver Una Visión De Satanás Una Visión De Satanás Una Visión De La Serpiente Antigua Una Visión Del Diablo Y Cuando Lo Vio Le Dice Al Rey Saúl Me Me Has Engañado ¿Por Qué Me Has Engañado Habías Ordenado Matar A Todos Los Brujos A Todos Los Adivinos A Todos Los Hechiceros No Te Preocupes No Te Va A Pasar Nada Dime Lo Que Has Visto El Consultar A Un Brujo A Un Adivino A Un Hechicero Es Una Abominación Terrible Contra El Dios Todopoderoso Porque Dios Es Celoso Capítulo 20 De Éxodo Versículos 5 Y 6 Porque Yo Soy Jehová Tu Dios Fuerte Celoso Que Visito La Maldad De Los Padres Sobre Los Hijos Sobre Los Terceros Sobre Los Cuartos De Los Que Me Aborrecen Pero Hago Misericordia Con Millares De Los Que Hacen Obedecen Mis Mandamientos Que Sucede Que Sucede Que En La Guerra Mataron A Saúl Y A Sus Hijos Y Les Cortaron La Cabeza Y Luego Los Filisteos Los Quemaron Satanás Te Quiere Como Trofeo La Palabra Del Señor Lo Dice En Jueces Capítulo 16 Verso 15 Y 16 Se Habla De La Vida De Sansón Un Hombre Fuerte Un Hombre Que Nació Bajo La Consagración De Nazareo Y Dios Ordenó Que No Le Cortaran El Pelo Y De Allí Dependía Su Fuerza Una Fuerza Sobrenatural Una Fuerza Potente A Cualquier Tipo De Bestia A Cualquier Tipo De Animal Los Desbarataba Como Como Trapo La Unción De Dios Estaba Sobre Él Fue Uno De Los Jueces De Israel Un Orgullo Que Tenía Una Fuerza Israel Se Sentía Orgulloso Tener A Sansón Como Juez Grandes Cosas Podía Hacer Llegó El Momento En Que Él Quería Casarse Y Le Dijo A Su Papá Su Mamá Quiero Que Me Escojan A Una Mujer De Los Filisteos Pero Hijo No Debes Casarte Con Una Mujer Extranjera No Debes Unirte En Matrimonio Con Una Filistea Acaso En Tu Pueblo No Hay Una Mujer Sansón Se Creía La Gran Cosa Se Creía Que Él Tenía La Autoridad Y El Poder Y La Facultad De Hacer Lo Que Él Quería Yo Quiero Que Me Escojan Porque Esa Mujer Agradó A Mis Ojos El Orgullo La Vanagloria La Soberbia De La Vida Se Le Fue A La Cabeza Los Filisteos Ocuparon A Dalila Para Que Ella Lo Desenamorara De Él Y Que Le Sacara La Verdad Le Ofrecieron Dinero Mucho Dinero Para Que Ella Lo Convenciera Y Les Dijera En Que Consistía La Fuerza Que Había En Sansón Muchas Veces Lo Engañó Pero Finalmente Un Día Lo Agarró Con Las Manos En La Masa Como Dicen Por Ahí Un Día Tanto Amor Tanto Lo Acarició Que Finalmente Le Dijo Toda La Verdad Vinieron Los Filisteos Ella Le Declaró Que El Poder Estaba En La Fuerza Estaba En Su Pelo En La Peluca Que El Pelo Que Tenía Y Sabe Usted Finalmente Les Dijo La Le Dijo La Verdad Se Apartó El Espíritu De Dios O De Él Pensó Que Él Tenía La Autoría Y Todo El Poder Y Que Él Podía Hacer Todo Lo Quisiera Pero No Señor La Unción De Dios Se Apartó De Él El Poder Y La Fuerza Se Apartó De Él ¿Qué Hicieron? ¿Qué Sucedió Con Sansón? Se Le Acabó La Fuerza Cuando El Orgullo Se Sube En La Vida De Un Hombre De Una Mujer La Vanagloria La Soberbia De La Vida Se Le Sube A La Cabeza Ahí Viste El Fracaso No Te Duermas Hermano Hermana No Te Duermas No Te Duermas El Apóstol Pedro Recomienda Ser Sobrios Y Velar Porque Vuestro Adversario El Diablo Cual Un Rugiente Anda Buscando A Quien Devorar Satanás Quería Sansón Como Trofeo Finalmente El Espíritu Santo De Dios Se Apartó De Él Fracasó Lo Metieron A La Cárcel Le Sacaron Los Ojos Y Hacían Buya De Él ¿Qué Sucede? El Fracaso El Fracaso De Sansón Dice La Palabra Del Señor Que Esaú Vendió Su Primogenitura Por Un Plato De Lentejas A Esaú Y Jacob Eran Gemelos La Primogenitura Y la Bendición De La Primogenitura Correspondía Esaú Porque Él Era El Primogenito Pero ¿Qué A Quién Se Le Ocurre A Quién Se Le Ocurre Vender Su Primogenitura Un Día Llegó Del Trabajo Muy Fatigado Y Jacob Estaba Preparando Unos Alimentos Había De Haber Sido Un Buen Cocinero Y Le Dijo Esaú A Jacob Dame De Esa De Ese Plato Rojizo Jacob Aprovechó La Oportunidad Y Le Dijo Está Bien Te Doy Un Plato De Lentejas ¿Qué Te Parece Véndeme Tu Primogenitura Seguro Que Hizo Saú Esaú ¿Para Qué Me Sirve La Primogenitura Desechó La Bendición De Dios Por Eso Dice El Apóstol Pedro Aconseja Sé Sobrio Si Velar Porque Hay Alguien Que Te Anda Buscando Y Te Quiere Como Trofeo En Su Vitrina Satanás La Serpiente Antigua Anda Buscando A Quien Devorar Lucas Capítulo 22 Versículo 31 Y 32 El Señor Le Dijo A Simón Simón Satanás Te Ha Pedido Para Sandearte Como A Trigo Manuel Yo He Rogado Que Tu Fe No Falte Pero Él Tenía Que Estar Velando Juan Capítulo 6 Verso 70 71 Dice El Señor Yo Los He Escogido A Ustedes Pero Uno Es El Diablo ¿Qué Hizo Judas Siendo El Tesorero De La Iglesia Siendo El Tesorero Del Pueblo De Dios Siendo El Tesorero Del Señor Por Treinta Monedas De Plata Vendió Al Maestro Mateo 26 14 16 Satanás Te Quiere Como Trofeo Primera De Pedro 5 8 Sed Sobrios Y Velar Porque Vuestro Adversario El Diablo Como León Rugiente Anda Buscando A Quien Devorar Yo Te Invito Dedícate A La Oración Dedícate Al Ayuno Dedícate A La Meditación En La Palabra Y Estar Alerta Porque Hay Al Que Anda Alrededor Buscando A Quien Devorar No Te Salgas De La Cobertura De Dios Padre Te Pido Por Aquellos Cristianos Que Están Pasando Por Desánimos Por Desalientos Vuelvelos Al Primer Amor Señor Te Pido Por Aquellos Cristianos Que Se Han Apartado Del Camino A Volver A Ti Señor Que No Se Pierdan Porque Dios No Quiere La Muerte Del Pecador Sino Que Serpiente Viva Señor Salva Las Almas Sana A Los Enfermos Da Liberación A Lo Oprimido Bautiza En El Espíritu Santo Señor Señor Te Pido Tu Misericordia En Favor De Los Enfermos En El Hospital En El Asilo De Ancianos En Su Casa Reprende Toda Enfermedad Y Toda Epidemia En El Nombre De Jesucristo Señor Salva Las Almas Aquellos Que Son Oprimidos Del Diablo Por Los Vicios Por La Drogadicción El Alcoholismo Por favor Rompe Toda Cadena Del Enemigo Salva Las Almas Señor Salva Las Almas Porque Tú No Quieres La Muerte Del Pecador Sino Que Se Arrepiente Y Viva Estimados Hermanos Te Tengo Buenas Nuevas Estoy Cordialmente Invitándote Cada Domingo A las Diez De La Mañana Tenemos Estudio Bíblico En la Escuela Bíblica Tú Y Tu Familia Vengan Vengan Recibidos Servicios Por La Tarde A las Tres De La Tarde El Señor Jesucristo Te Ama Y Quiere Salvarte Este Fue El Programa Del Templo Apostólico Shalom Nuestro Teléfono Área 210 364 0913 En la Voz Del Pastor Efraín Veloz Tú Y Toda Tu Familia Están Cordialmente Invitados Tienes Una Petición Llámanos Podemos Orar Por Tu Petición Jesucristo Es Nuestro Salvador Y Nuestro Sanador No Importa Que Problemas Tengas Jesucristo Te Da La Victoria Jesucristo Te Da La Victoria Yo te Invito Llámanos 210 364 0913 Estuvo Con Ustedes El Pastor Efraín Veloz Que El Señor Te Bendiga Hasta El Próximo Programa Te Disfraza Si te Escondes De Mi Vista Pero Ayer A T Ví Ayer A T Ví T Ví T Ví 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 Gracias por ver el video.